Marcos 14, 26. Y como hubieron cantado el himno, se salieron al monte de las olivas. Las santas alabanzas. Salmo 113, Salmo 126, Salmo 129. Salmo 106, 47, 48. Salmo 117. Apocalipsis 4, 8. Isaías 6, 3. Honra y gloria, a nuestro amado misionero general de la E-Min-Pú. Excelentísimo, Ezequiel Jonása Taucusimolina. Amo y Señor de todas las cosas. Amén. A-E-Min-Pú. Siervos de Jehová. Málaga, en el nombre de Jehová. Siervos 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 de Jehová. ¿Hasta dónde se pone? Se ha alabado el nombre de Jehová. Alto sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. Y él hace a mi torne familia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Nacer hábitos en familia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que ha enaltecido su habitación. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Hácelos sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Aleluya, aleluya. 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 Grandes cosas ha hecho Jehová con estos grandes cosas. Ha hecho Jehová con vosotros y estaremos alegres. Y estaremos alegres. Mucho me ha angustiado desde mi juventud. He de decir ahora, Israel. Yo me ha angustiado desde mi juventud. Más no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores. Hicieron largo surco. Jehová es justo. Jehová es justo. Por todas las coyuntas de los empíes. Jehová es justo. Por todas las coyuntas de los empíes. Serán avergonzados y vueltos atrás. Todos los que aburrecen al Señor. Será como la hierba de los pecados. Que se acercan. Que se acercan antes que crezcan. Y a tu leo. Que se acercan antes. Que ha oído. Y a tu leo. 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 Jehová es justo, por todas las coyuntas de los templos. Jehová es justo, Jehová es justo, por todas las coyuntas de los templos. El agua no hinchizó, cegado su mano y sus brazos, el que hacen cabillaz. Me dijeron los que pasaban, bendición de Jehová, sea sobre vosotros. Nos bendecimos en el nombre de Jehová. Jehová es justo, Jehová es justo, sobre mis espaldas. No araron los cerradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, Jehová es justo. Por todas las coyuntas de los templos. Jehová es justo, Jehová es justo. Por todas las coyuntas de los templos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro. Jehová es justo, Jehová es justo, Jehová es justo, Jehová es justo. en tus alabanzas, bendito Jehová, Dios distrae, 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 bendito Jehová. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Santo, 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 el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Quién era? ¿Y quién es? ¿Y qué ha de venir? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. 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 Amén.